3... 5... ¡Papá, yo te elijo! ¡Ah! ¡Puede lo que acabó! ¡No! ¡No acabó! ¡Puede lo que acabó! ¡Puede lo que acabó! ¡Escútense! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No te lo escucho! ¿Te compré un carrito Jorge cabrón? ¡Escútenlo! ¡No te lo escucho! ¡No te lo escucho! ¡Solo con mis brotas! ¡No! ¡Puede lo que acabó! ¡Suscríbete al canal!